FM 89.1 Radio Universidad 11 y 14 de la mañana, 19 grados, 6 décimas la temperatura Mirá, ¿quién te diría que en pleno otoño a las 11 y cuarto de la mañana estamos casi en 20 grados? Increíble, ¿no? Tan loco como este país, donde dos tipos que estaban de acuerdo, ¿hace cuánto? Hace, no sé, dos meses estaban más o menos de acuerdo Masa, por ejemplo, Masa y... hace 15 días Se sacaron una foto en Córdoba Menos, hace una semana Y van a ir a dos lugares distintos, así está de loco este país, ¿no? Con visiones diferentes y con gente que va, que viene y todo lo demás Voy a saludar a Santiago Cunio, que está en línea, es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires Y además, me parece que tiene una visión sin pelos en la lengua, así que por eso lo queríamos llamar hoy ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Buen día ¿Cómo estás, Gallego? Un placer saludarte Igualmente, igualmente, para nosotros como siempre Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ves en esto que aparece ahora? Mira, no, no hay... Yo creo que sorpresa no hay Todos sabemos quién es Pichetto, solo algún desprevenido Podría tener alguna duda de cuál era la posición de Pichetto hace muchísimos años atrás Pichetto es una persona que no tiene un voto en su propia provincia Que tiene que ir desde el aeropuerto de Bariloche hasta la ciudad de Bariloche con custodia Que no podría ser concejal ni en el bolsón Y que claramente su juego es corporativo, representación de intereses del círculo rojo Y trabaja para eso, es un lobista Con lo cual, de peronista no tiene absolutamente nada A lo sumo habrá sido pejotista Habrá usado el partido justicialista como instrumento Y con eso él quiere convencer a alguien que es peronista Pichetto es tan peronista como Maradona hincha de arriba Con lo cual... Ah, bueno ¿No sos un poco terminante? ¿Un poco terminante? ¿No? No, no, para nada Pichetto es la negación del peronismo Esto está claro ¿Pero por qué el peronismo lo aceptó tanto tiempo entonces, Santiago? Porque la administración del poder necesita empleados, CEOs o gerentes Y es lo que ha sido en el Senado todos estos años Y ha sido contratado por distintas administraciones, nada más No, ninguno lo quiso por pertenencia, sino por funcionalidad Entonces, está claro que como pejotista fue funcional al propio Néstor, a Cristina Como pejotista, como un hombre del poder, como un lobista en el Senado Fue útil y se fue creando el mismo la capacidad de empleo Que le permitió sobrevivir durante tantos años en ese esquema Ahora ha dado el paso al frente y ha reconocido quién es Ha dejado de estar a la espalda, que es mucho mejor la posición de hoy que la anterior Porque antes era un enemigo que uno tenía en la espalda, ahora lo tiene de frente Entonces, está mucho más claro tener un enemigo de frente a quien tirarle Que tenerlo en la espalda y que te tire Claro, claro Se va a llamar, junto por el cambio se va a llamar Acaban de confirmar el nombre Muy original La verdad que habrán pagado millones de dólares por el estudio Lo tienen a Durán Barba, a Marcos Pérez, están todos trabajando en eso Los trolls, todo Me parece el producto, te diría que de Microsoft el nombre Escuchame, vos sabés que en general te dicen Con todos los que hablás, no creo que aportes votos propios Porque no los tiene, lo acabas de decir vos también Pero sí te puede aportar votos de, no sé Gobernadores, porque es con la gente que ha Lobeado, si querés, o que ha dialogado Durante los últimos 20 años Sí, yo creo que, a ver Macri cambió el gerente Esto es un despido a Marcos Pérez Y la asunción de una alianza con el Perón Y con una pata pejotista para tratar de ir al rescate Por ejemplo, de Córdoba, de Santa Fe O sea, Salta Esto es operar sobre el rescate corporativo De los aparatos provinciales que ellos tanto despreciaron Y decían que les iban a ganar con candidatos independientes Bueno, Macri sacó la chequera y salió a comprar armado O sea, que está comprando llave en mano Porque ya no puede construir Lo que él prometió a la sociedad Que era un cambio a partir de los escenarios independientes Todos sus candidatos independientes han fracasado Entonces sale y compra llave en mano Ahora le entrega una chequera a Pichetto Y Pichetto sale a comprar Este es el esquema Ahora, no es un esquema para subestimar Porque cuando alguien tiene una chequera para comprar Siempre hay gobernadores que se venden Entonces, la realidad es que ahora vamos a saber Quienes juegan por la camiseta Y quienes están en alquiler Claro, claro, claro ¿Y qué ves del otro lado? Porque también se habla mucho de Alberto Fernández Como un gran lobista Sí, claro, bueno En principio acá los grandes ganadores son Mañeto Que tiene dos fórmulas Porque tiene garantizado que Alberto dice Que se acabó la guerra con Clarín Y esta fórmula que nunca tuvo nada contra Clarín O sea que el gran ganador de las fórmulas presidenciales Parece ser Mañeto Claro El escenario a mí me parece horrible Pero claramente el límite es Macri Votaremos Fernández Fernández Sin dudarlo para ganar Y salir de esta situación Ahora, tampoco es el ideal o el paradigma mío como peronista Alberto Fernández O sea, Alberto Fernández llegó a decir que no es peronista Con lo cual estamos votando un extra peronista para ganarle a Macri Confiando en Cristina Pero bueno Es lo que hay Otra cosa no va a haber Muchachos han polarizado de una manera radical Y que te digo, no le hace ningún bien a los argentinos Otra vez lo de ir a un balotaje anticipado Porque ya te plantean un balotaje desde agosto Desde las PASO Sin opciones Sin ideas Sin programas O sea, es la polarización Por la polarización La grieta y el odio Santiago Walter Ferreiro te saluda ¿Cómo va? Bien, muy bien Con respecto a esto que decís Para mí también se adelantaron los tiempos El balotaje ya está instalado para ahora mismo ¿Cómo lo ves al peronismo en este sentido? Porque parece que se incorpora el Frente Renovador ¿Cómo lo ves en esta pelea? Bueno, la información que yo manejo Es que lo de Sergio todavía no está cerrado Que el café de hoy a la tarde en San Telmo Tiene horas decisivas Porque si no le dan la PASO Me parece que no va a haber ningún café Y Sergio Massa en estas horas exige la PASO Y claramente creo que Cristina no se la quiere dar Alberto sí Y veremos qué resulta de eso Ahora en las próximas horas Y finalmente están Yo creo que las PASO son absolutamente necesarias Bien Por eso las pedimos nosotros en provincia Y seguramente lo invitaré yo a Kicillof también A tomar un café para ver si destraban el síndrome cafiero Les pago el psicólogo Y entienden que... ¿Por qué el síndrome cafiero? El síndrome cafiero es aquel que recuerda Que vino un hombre desde Anillaco con aceitunas Y desbancó al presidente del PJ Nacional Y gobernador de aquel entonces Era Antonio Cafiero Que se sentía número opuesto para ser candidato a la presidencia Sí, sí, me acuerdo Con De La Sota en Córdoba Y le ganó una fórmula ilustremente desconocida Para aquellos tiempos Digamos que era Carlos Menem y Eduardo Duvalde Que no lo conocía nadie Un concejal de Loma de Zamora Claro La famosa Liga Federal, ¿no? En aquel momento Y claramente le ganaron Y fueron gobiernos larguísimos 10 años y 6 meses Y un cafiero que tuvo que resignarse A mirar los partidos de Boca-River En la Quinta de Olivos Con Menem presidente Claro, claro Y vos te atrevés a ser el Menem Dualde De aquel momento Sí, yo no tengo ningún problema En competir con Axel Quiero agarparle al psicólogo a Axel Y que acepte las PASO Porque aparte Yo he hablado mucho con Axel Hemos tomado café, mate, bizcochito Como con el Fondo Monetario Cuando lo recibió Y estábamos los dos de acuerdo Aunque tenía que haber PASO Porque en aquel momento Los intendentes decían Que no tenía que haber PASO Y que el gobernador Tenía que ser un intendente Finalmente Axel es el candidato elegido Entonces, o Axel es El intendente número 136 De un municipio que no conocemos O finalmente los intendentes No pudieron imponer su candidato Santiago Se te entrecortó un poco A ver, ahí Decía que entonces O Axel es el intendente O Axel 136 De un municipio fantasma O los intendentes Finalmente no pudieron Poner el candidato a gobernador Y Axel Que conmigo Tomando mate y bizcochito Me decía Yo estoy de acuerdo Con las PASO Ahora que él es el candidato Ya no está de acuerdo Con las PASO Es raro No le hacemos bien Al peyonismo Hay 10 días más Para seguir negociando Estos temas ¿Tu intención sigue siendo Ser candidato a gobernador O estás evaluando Otra alternativa más? Yo este candidato a gobernador Quiero PASO Pero de ninguna manera Voy a hacer un obstáculo Para que Macri gane Las elecciones Por un voto Que yo le aporte Ni directa ni indirectamente Nadie ha combatido A este miserable Traidor a la patria Más que yo A lo largo de estos años Ninguno De todos estos Ni Kicillof Ni nadie Porque cuando Hace 4 años Yo determiné Que eran el enemigo Este armado Ahora De electoral Del 2019 Decía que venían Para quedarse 20 años Y muchos intendentes Del conurbano Decían que Vidal Era la próxima presidenta Y hasta se animaban A decir Que podía algún Intendente del conurbano Muy famoso Ser el candidato a gobernador De Vidal presidenta Bueno Entonces yo A todos esos Que ahora Finalmente han llegado A donde les marcamos El rumbo Hace 4 años atrás Les digo bienvenidos Y les planteo Que el mejor mecanismo La paso Porque su análisis Político fue desastroso Y nos trajo hasta acá Yo pedí el juicio Político a Macri En el 2018 Para que no tuviéramos Este horrible 2019 Y nuestros diputados En el 2018 Hicieron dos cosas Le sacaron los foros A Julio De Vido Y cajonearon El pedido De juicio político Entonces Creo que lo mío Está bien claro Acá el que tiene Que dar explicaciones No soy yo Yo soy seguramente La garantía Más clara Para cualquier bonaerense Del combate Contra este gobierno Y contra este régimen Entonces les pido La paso Yo de ninguna manera Voy a ser funcional Directo o indirecto A Mauricio Macri Pero exijo La paso ¿Le ves chances De que el gobierno Pueda ser reelegido? Sí, claro Por supuesto ¿Cómo que no? A ver El escenario De Macri Terminado Que yo anunciaba En el 2018 Era en el 2018 Ahora Si vos permitís Que el tipo Se recupere Le den suero Empiece a caminar Cobre cuerpo Entonces Franca está y camina Pero con los números Horribles Desde la economía Y todo eso A pesar de eso No pasa por ahí El debate Que ellos han instalado Nosotros no hemos logrado Instalar la discusión De la heladera Nosotros estamos Discutiendo públicamente La agenda del enemigo Nos hemos pasado meses Hablando de Sergio Massa Bueno, cerralo O no lo cierre Pero a quién carajo Le importa Si viene o no Sergio Massa En términos reales De la sociedad A qué ciudadano Que está cagado de hambre Le importa Massa Le importa Al aparato político Le importa A la demostración Digamos Tangencial De los medios De comunicación Aporta estructura Lo que vos quieras Pero en la realidad No te suma un voto O sea, te suma Tal vez el sector medio Confundido Por el cual hoy se pelea Macri con Pichetto Y Cristina Por traer a Massa Yo creo que El peronismo es otra cosa El peronismo tenía que hablarle A los desprotegidos A los más doloridos A los más marginados De la sociedad Que tenía que hablarle Del centro hacia la izquierda No hacia la derecha neoliberal Teníamos que ir al rescate De los más desprotegidos De la sociedad Y nos hemos equivocado Y nos hemos pasado Tres meses hablando De Rosca Bueno Le dimos una vuelta Más de Rosca Y apareció Pichetto Y como en la casita robada Se subió todo Y el votante puro De Cambiemos Que es por naturaleza Antiperonista ¿Cómo lo toma? Es un gorila de mierda Que va a votar a Macri igual No, no, a ver Acá no hay Lo va a justificar Lo va a justificar A ver De última Para eso será lo menos malo Como para muchos peronistas Alberto es eso Claro O alguien cree Sinceramente Que el peronista De corazón Prefería que el candidato Fuera Alberto Y no Cristina No No, pero sabían que Para recoger otro voto Necesitaban poner a alguien Que Bueno, lo mismo van a pensar Del otro lado Con Pichaca Claro, obvio Escuchame ¿Y cuál es el panorama Que ves vos Hoy? Hoy Si fuera mañana Las elecciones Penales Van a penales Ay, digo Con lo que son los penales Bueno A Boca le fue bastante bien En el último tiempo Penales A ver Penales por errores propios O sea Nosotros enredamos el partido A ver Para definirlo La diferencia entre Maradona Y Ortega El nivel de efectividad Para patear al arco Porque una cosa es Hacer gamberta Y otra hacer efectivo Entonces cuando vos Siempre haces una de más Y la colgás de la tribuna El partido termina Cero a cero Y vas a penales El peronismo para ganar Tiene que ganar En primera vuelta En octubre Y Si van al balotaje En noviembre Es más para Cambiemos El peronismo Está obligado a ganar En primera vuelta Porque si no No es peronismo El peronismo No tiene que andar Mendigando un voto El peronismo Tiene que ser Un movimiento social Político Y económico Capaz de ser mayoría Ahora Si nosotros No lo logramos Porque nos mimetizamos Con la forma Mensajes Y discurso del enemigo El error es nuestro Por eso no somos mayoría Porque cuando nosotros Decimos que La deuda hay que pagarla Y que no vamos a confrontar Con Mañeto La gente dice Pero si eso lo dice Macri Voto Macri Escúchame Me parece que El cafecito de la tarde Se empieza a anticipar Camaño acaba de anunciar Que se va del Frente Renovador Y se une a la baña Con lo cual Me parece que Es cantado El resultado del café ¿No? Sí Yo creo que En principio Lo de la negra Es Una respuesta clara A su marido Diciéndole Tenías razón Sergio nos iba a traicionar Te pido disculpas Estoy donde vos digas Hay que estar con la baña Estoy con la baña No creo que eso sea Un anticipo lineal De Ah ok Ok Del café de la tarde Creo que es Un alineamiento Matrimonial obligado Porque Sergio Aunque no cierre Digamos de este lado Ya tampoco Va a acompañar la baña Entonces creo que Claro El hijo político De la negra Que hasta acá Fue Sergio Massa Bueno Ya creció Mamá se va Para otro lado Pero Eso no anticipa El resultado de la tarde Está muy bien Está muy bien Gracias Santiago Por este contacto Siempre es un placer Escucharte Y bueno Vamos a hacerlo Bastante seguido En estos meses Fuerte abrazo Gracias Cuidate Abrazo Santiago Cuño Candidato a gobernador En la provincia de Buenos Aires Bueno Creo que Un par de titulitos Dejó Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca